Durante el séptimo Congreso Internacional de Atención a Enfermedades Recién Nacidos, pediatras y neonatólogos actualizaron sus conocimientos para garantizar a los bebés una vida sana. Este simpósito trae a su objetivo actualizar a los médicos y el personal de salud que atiende directamente a los recién nacidos para que los niños tengan menos complicaciones y por consiguiente menos secuelas para el resto de su vida. Ahorita en este momento para nuestro país se ha venido disminuyendo porque nosotros hacemos cursos de reanimación para evitar que los niños se compliquen. La incidencia de ellos es menos del 5%. Es baja por esa razón porque se capacita a los recursos para evitar las secuelas que el niño pueda tener. En este simposio participaron pediatras y neonatólogos del país, así como médicos invitados en México que compartieron sus experiencias y estudios para brindar a las madres y sus bebés una buena calidad de vida. Este simposio nos favorece mucho el aprendizaje sobre AFIX en este caso, que es el tema principal que se está abordando, sobre las herramientas que podamos tener de forma prenatal y de forma postnatal para el manejo y el abordaje de estos pacientes. Es importante porque la AFIX, gracias a Dios, se ha reducido mucho en los últimos años y el abordaje que nosotros hagamos es primordial como médicos, como pediatras, como neonatólogos en el momento de la estabilización, en el momento en que el bebé está naciendo. Entonces por eso es importante que se hagan estos tipos de simposios para podernos actualizar. Es importante que pediatras, neonatólogos y obstetras trabajen en conjunto para descubrir a tiempo complicaciones durante el embarazo a través de chequeos constantes y controles eficaces para evitar problemas de salud en los recién nacidos. Sinai Espinosa, TV Noticias.